Lamentable noticia de última hora, el día de hoy falleció trágicamente una joven migrante de Guatemala en la ciudad de Nueva York. Así es mi gente, se trata de Jessica Morales, una migrante originaria de Agua Escondida, Chichicastenango, Guatemala. Quien hoy por la mañana estaba esperando el tren para llevarla al trabajo en el área de Jackson Heights, Queens. Pero lamentablemente, mientras esperaba, se desmayó y perdió el balance. Al suceder esto, Jessica se cayó en las vías y fue arrollada por un tren, perdiendo la vida al instante. Las personas que estaban presentes describen el incidente como algo verdaderamente terrible y pues la verdad que me parte el corazón. Qué triste pensar que inmigró a este país para trabajar y buscar una mejor vida, pero se le terminó acabando todo de una manera tan trágica. La verdad que la vida es muy injusta, pero bueno, que en paz descanse y que Dios bendiga y proteja a su familia. Si alguien sabe de alguna manera para poder ayudar a sus seres queridos.